Muy buenas chavales, el evento de las hadas ha comenzado una hora antes de lo previsto, pero aquí han hecho algo bastante raro, y es que fijaros que el aspecto prestigioso de Fid está por 200 esencias míticas, cuando el precio que tenía previsto era de 150. Realmente, si se trata de un bug, si tú por ejemplo lo quieres comprar, yo te recomiendo que esperes unas horas, y con el tiempo pues lo dejan por 150 esencias míticas. En cambio, si te corre mucha prisa, pues cómpralo ahora. Y si más adelante veis que este aspecto cuesta 150 esencias míticas, pues tendréis que poneros en contacto con Riot Support. Comentando lo que ha sucedido, que básicamente os han cobrado 50 esencias míticas por la cara, y que os gustaría que os las devolvieran. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.